bueno hola amigos nuevamente hoy vamos a hablar de la actualización última de Rezun vamos hablando de la 8.3 es un update si ustedes usan Rezun o tienen la versión ya saben que salió hace poco y bueno una de las novedades que más se aprecia es el cambio de la clásica RV7000 MK2 Reverb o sea esto es un modelo nuevo que la ventaja que tiene esto lo que no me gustó el color el cambio de color me gustaba un poco más el color más violeta que tenía antes pero bueno eso es cuestión de los desarrolladores otra de las novedades nuevas que trae Rezun 8.3 es la etiqueta esta de acá que si nosotros usamos el Sequencer pinchamos acá y no abre la pista abajo en el secuenciador por si queremos hacer una automatización etcétera etcétera está interesante la etiqueta lo que a mí me gustaría que lo hubiesen puesto de este lado porque de este lado acá como que está medio que se entrevera un poco con el botoncito ahí de pero bueno está son gustos no y bueno el software no lo van a hacer para mí lo tienen que hacer para ustedes y vaya ahí las cuestiones de los cambios no pero está interesante bueno y la otra cosa que me gustó de esta versión de Rezun que si ustedes por ejemplo a ver si puedo hacer algo para mostrarles vean ustedes trabajan en esta zona acá y quieren hacer un zoom y usar la ruedita y darle con aquí para hacer el zoom como que medio que es un poco complejo es cosa de acostumbrarse pero ahora con la versión nueva tenemos la opción acá zoom presionamos ahí y chachán tenemos el zoom a nuestro alcance y apretamos de vuelta ahí está bueno ahí no vuelve pero tendría que volver no sé por qué no vuelve ahora pero ve ahí agranda tendría que achicar porque yo cuando a veces trabajo con alguna canción presionamos vuelta y tendría que volver pero está no sé ahora bien por la cuestión que no vuelve pero bueno ahí está la ventaja no apretas el zeta y haces el zoom y si aprieta nuevamente el zeta debería volver en este caso no sé por qué no vuelve pero ya ustedes van a sacar las conclusiones y ver por qué no vuelve pero ahora esa es la parte más actualizada de secuenciador y creo que es esa la parte de esa y creo que ahora que me falta siempre esto ya vino la versión anterior del tema los colores acá que agregaron más colores que eso estuvo bueno eso ya fue en la 8.2 ahora vamos a hablar de la 8.3 que es esta última y vamos a hablar del famoso rv7000 que la verdad una funcionalidad de que están más original o sea ellos como que le dan un color como que el rever del otro era demasiado digital y poco analógico y no era tan natural como este o sea le dan un color como que este supera al y yo no sé si darle tanto color pero lo he probado y está bastante interesante las funciones nuevas no porque ya es algo como un poquito más natural o sea más manejable más artesanal o sea usted lo puede manejar un poquito más vamos a dar otro touch o toque a gusto de ustedes y bueno vamos a ver un poco para que vean ustedes yo acá como ejemplo puse una máquina de ritmo un rex de bajo tiempo de 100 bpm y acá puse un subtractor de una línea de abajo ahí para probarnos ahora el esta parte acá lo tenemos activado en bypass ahora vamos a probar para que vean ustedes el sonido del bajo con y otra de las cosas ustedes carguen el rv7000 un parts un refill que viene en el store de ellos si lo tienen es gratuito se lo pueden bajar y al tener ese van a tener ya las opciones no sé si lo bajé esto venía no lo bajé este lo bajé estoy mentiando lo bajé y vean acá ustedes tienen tres carpetas con diferentes setup bien al ambiente cabina ritmo bueno yo acá voy a usar este para el ritmo vamos a poner este acá vamos a ver que es lo que hace viste que si ustedes trabajan la parte del sonido darle el efecto de la batería de la batería de la batería de la batería de los el efecto húmedo o el efecto seco o sea darle más efecto o menos efecto lo hace un poquito mejor no porque si lo dejás al máximo como que tapa el sonido de fondo y como ya se pierde mucho demasiado efecto para la parte de ritmo no entonces se puede trabajar bien si lo bajamos un poco no eso son los 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 presets que 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 buscá de acá ¿no? pero yo acá en vean esta parte acá voy a buscar un sample que tengas tú en tu máquina yo en este caso vamos a usar los que ya vienen para para esto ¿no? que vienen acá en el en el refil ¿no? acá con volusión donde era que estaban acá no acá está por distintas empresas ¿no? acá vamos a probar por ejemplo esto ¿no? es un sample o ruido o sonido que tienen mucho eco mucho clip estallido o o como decirle esos clips ¿no? esos chasquidos ¿no? como tipo ruido etcétera brillo y eso es lo que trabaja junto con el reverb y hace que que todo la onda de ese sample funcione y se adecue a la ahí a la reverb ¿no? ustedes mismos se van a dar cuenta cómo funciona ¿no? pero yo acá en el video le voy a mostrar un poco por arriba ¿ves? ahí trabajé en base a ese ¿no? ahora vamos a usar otro sample ese es muy bajo interesante, tan interesante ¿no? y bueno eso es todo y me parece que que esta actualización vino bien para muchos ¿no? o sea bastante completo diría yo digo yo pensaría o sea que reason le faltaría que se actualizaran un poco los ecualizadores porque tenemos el ecualizador este el amarillo que yo para mí ya me fui de tema ¿no? pero pienso que para la próxima actualización hagan algo un poquito más completo o sea un ecualizador más grande más pantallita que se pueda trabajar un poco más igualmente podemos usar este acá ¿no? este ecualizador pero igual lo veo pobre todavía ¿no? que hay cosas que reason me parece que podría trabajarlo un poco más o sea reason es bueno ¿no? es bueno, tiene un sonido puro yo que sé, siempre usé reason pero hoy en día ¿viste? está todo muy cambiado hay mucha competencia pero bueno, esto es todo y si les gusta el video no olviden suscríbanse